Es Praga, la capital de la República Checa. Aquí está amaneciendo y muy pronto miles de personas darán la bienvenida a una nueva mañana. Y esta es Ana. Es su hora de despertarse. Tiene muchas cosas que hacer. ¿Qué le espera en este nuevo día? Es Nueva York. En el centro de la ciudad hay bullicio incluso por la noche, pero los barrios residenciales ya se preparan para descansar. Y mañana tiene una importante reunión en la oficina. Por desgracia, la noche fue un poco complicada. Pero, ¿y qué le espera mañana? En realidad tu día de mañana solo depende de ti. Mejor dicho, de tu reloj biológico. Nosotros lo denominamos como ritmos de salud. Por la mañana nuestro cuerpo exige ciertas sustancias beneficiosas necesarias para ponernos en marcha. Y por la noche, al revés, lo adecuado es bajar el ritmo y relajarnos para dormir bien. Así que necesitaremos otro tipo de microelementos. Es imprescindible distanciar la ingesta de minerales y componentes matutinos y nocturnos. De lo contrario, nuestro reloj interior nunca mejor dicho se volverá completamente loco por esta discrepancia. Para sintonizar nuestro reloj interior hemos creado Healthy Rhythms, complejos de vitaminas y minerales para tomar por la mañana y por la noche. El complejo matutino de Healthy Rhythms, pensado para tener energía por la mañana y aumentar las defensas del organismo, incluye vitaminas del grupo B, vitaminas A, E y C, betacaroteno, licopeno, extractos de eleuterococo y té verde y taxifolín natural de Larix Daurica. La cápsula de color naranja os aportará energía y ánimo al comienzo del nuevo día. El complejo nocturno de Healthy Rhythms, en cambio, ayuda a relajarse y recuperar fuerzas. Para ello actuarán los elementos zinc, hierro, yodo, manganeso, cobre, molibdeno y selenio, en su forma orgánica como parte de extractos de levadura, silicio natural extraído de equiceto siberiano, junto con valeriana y escutelaria de Baikal. Todo para que el cuerpo descanse y por la mañana nos despertemos con fuerzas y energía. Es muy fácil cuidar de nuestro reloj biológico con Healthy Rhythms. Una caja contiene el complejo para un mes entero. La cápsula de color naranja, llena de fuerzas y energía, se toma por la mañana. La cápsula azul para un buen descanso y recuperación por la noche. Healthy Rhythms son apreciados por muchos especialistas en medicina adaptógena y en cronobiología, porque es una combinación verdaderamente compleja y eficaz. 20 vitaminas y compuestos similares a vitaminas, 9 minerales y 6 extractos de plantas beneficiosas. ¿Queréis saber más sobre Healthy Rhythms y aprender a gestionar vuestro reloj biológico personal? Os esperamos en los centros de atención al cliente de Siberian Health y en nuestra página web siberianhealth.com. Siempre es bueno saber cómo va a ser tu día de mañana.